Dime cinco estados de los Estados Unidos de América. Eh... Polonia. ¿Para qué dios? ¿Qué lees? Revista de coches y de cosas las que hay en el gimnasio. ¿Qué es lo último que has sabido a través de una revista? El precio del Audi a tres de segunda mano. ¿Cuánto valía? No pa' acuerdo. ¿En qué ciudad se encuentra la Sagrada Familia de Gaudí? La Sagrada Familia en Santiago de Compostela. Se equivocan de totas, totas. ¿Lo has visto 150 millones de veces por la tele? Pero lo he visto en fotos más joven, creo. ¿No sabes de verdad quién es Giorgio Armani? ¡Qué fuerte, no! Álava es un pueblo de lejos de... Pero Dios mío, de mi vida. Esperanza Aguirre, ¿sabes quién es? Por supuesto. ¿Quién es? La amistad de cultura. ¡No os riáis! ¿Cuántas elecciones ganó Franco en España? Ni idea. Ah, ah, vale. Una. Dos, tres. ¡Vaya la mierda! ¿Algún río? En España no hay río, ¿no? Sin comentarios. Justo, ¿cuáles son tus expectativas económicas? Mi expect... A ver, repíteme la pregunta, por favor, ¿qué quiere decir? A ver cómo explique a Maisho. ¿Pensas Beatea Magur? No, no sé. Hay una pasión por la ignorancia en este país. Capital. Madrid. Alemania. Siguiente. ¿Dónde crees tú que está Castellón? ¿Valencia, Alicante? Yo creo que está por ahí en Extremadura. No me lo puedo creer. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. J de gilipo. Olé tú. La firma de Lenin. Saben quién fue Lenin, ¿no? Sí. ¿Quién fue Lenin? Es que creo que la penicilina. Es demencial. Dime cinco ríos importantes de España. ¿El Danubio? Un panorama terrible, apocalíptico. No, 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 no ¡Gracias!